Bueno, hola de nuevo, es aquí David, jugando a Super Mario Zim, esto sería el inicio de la parte 2. La última vez nos quedamos en... Bueno, aquí hicimos el palacio del interruptor primero de todos, y ahora tenemos unos cuantos niveles, bueno, no, en realidad solo tenemos dos niveles que hacer para acabar el mundo 1, lo que luego será más, obviamente. Bueno, vamos allá, el primer nivel es, como dije ya, necesito respirar, vale, y es muy justificado ese nombre. Sesión de velocidad. La verdad es que la música está muy bien elegida. Esta música creo que era de un juego que se llama Mega Man X. Pero aquí han encontrado otra utilidad para ella, más que nada, en lugar del ritmo original, pues ahora lo pone a toda velocidad, y consigue un tono en la mar de... Sí, hay pollos acuáticos. ¡Pollos acuáticos! La nueva novedad. Eso no lo veas en otro sitio, desde luego. Y por supuesto, lo que no he dicho ya, los bloques tofu, que seguro que tienen que ver con Marisa, creo. O tofu, cosas de... Ay, no recuerdo ese nombre, pero... Sí me hace pensar en Marisa. Ay, 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 ay. Bueno, me he saltado en una manera. Bueno, ya me he hecho el nivel, no era tan difícil. Lo que sabemos es que... Bueno, creo que lo vi en un vídeo de... Mira, puedo guardar. Ah, jeje, no, no son dos niveles, son tres. Bueno, King The Oats, me parece que estaba haciendo una guía de este juego. Sin comentario ni nada, solo... Bueno, comentarios escritos. Les. Esta es la cueva de los gusanos. ¿Qué? Me parece que lo hizo Chirata, creo. Igual me equivoco. Este nivel lo recuerdo bien, porque lo he visitado millones de veces para recuperar vida. Hey there, guy. Cuidado con los gusanos de la cueva. Pican fuerte. Pican fuerte. Mejor no preguntéis. Jeje. Está claro que esto está colocado para que no podamos subir arriba. Y no los charlis. Y dentro la cueva. Y mira, los gusanos. Que bueno, son un cambio de diseño de todos los bichos que había en otro juego. Así que, cada gusano hace una cosa. Hay gusanos saltan en la lava. Esto solo puede pasar en un nivel como este. De todas maneras, esto me recuerda... Let's play the Rauko de este juego. En el cual... Tenían fallo. Caí a la lava en cierto momento y pegaba un grito que era... Apabullante. Sé que sigue siendo una mala idea... Nombrar a otros personajes en este juego. Pero claro, yo creo que es bastante apropiado... Que nombremos a Rauko en este juego. No creo que estuviera ahí. Bueno... Pongo que la moneda no va a necesaria a cogerla. Vamos a pasar de ella. Volvamos al sitio donde estábamos. En el que me he caído. Me he suicidado casi. Bueno... Ay... ¡Qué salto más estúpido! Vayamos con cuidado que esto no es tan fácil. No sé para qué digo que voy con cuidado si luego al final paso de todo. Pero por suerte hay una vida aquí así que cada vez que muera... Eso no implicará en la cantidad de vidas que tenga. Bueno, implicará pero lo puedo recuperar. Voy a estar un poco frito de... Esto de la escuela que... Bueno, que ahora voy a bachillerato y que aquí van todos estresados. Imaginad porque... En el lugar donde estoy hay mucho, 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 mucho... Muchas... Tengo que moverme de una a otra cada vez que truena el timbre. Y da un poco de palo. Bueno... Mira... Estos bloques están colocados aquí por decoración. No intentéis romperlos. Lo digo porque a veces... No se piensa que hay secretos en algún sitio. ¡Y no los hay! Esta parte es muy chunga. Más que nada porque sabes que luego tienes que volver ahí. Bueno, aquí más que por pura decoración... Los bloques ultiables están hechos para que te caigas a lava pulsando el botón de ataque giratorio. De todas maneras, yo me caigo igualmente en el punto reset. Bueno, eh... La verdad es que el juego... La gracia que tiene es jugar en niveles, evidentemente. Y... La última vez ya conté muchas cosas de las características generales que podemos nombrar en este juego. También habrá muchos guineos a Ralko, a Pip... Y me he suicidado... Y... Que es el mundo más feliz. No abren ninguno. Tengo la sensación de que había algo secreto en algún punto, pero no me acuerdo ahora. Tal vez sólo fueron... Ilusiones mías... Cuando jugué. Este nivel me llevó unos cuantos... ¡Cuantos intentos! Básicamente por el hecho... De los gusanitos. Y los suicidios involuntarios. De todas maneras, este nivel no es el peor, porque si he vuelto tantas veces aquí para buscar vidas... Es obvio que... Tiene que ser por algo... Bueno... Básicamente porque no hay otros sitios fáciles para conseguir vidas. Bueno, hay otros sitios que son más difíciles y... Me arriesgo al suicidio. Aquí también me arriesgo al suicidio. Pero en algunas cosas está más seguro. Pero... Me gustaría que esta parte es bien eliminada. No hay otros sitios. No hay otros sitios. No hay otros sitios. No hay otros... Este es elloshi. Y me antes me ha hecho daño. Aquí podemos hacer varias cosas, o carrerilla o suicidio, prefiero evitar el suicidio, pero si no puedo evitarlo tendré que aguantarlo. Menos mal que este era un bloque gris, hubiese sido muy cruel que hubiese sido volteable. A veces gira en contra de la pared invisible, que serían los límites de la pantalla. Lo acabo de ver hace un momento, no sé por qué. Pasa eso, pero pasa. Vamos matando los gusanitos, y que que diga... No hay secretos, no hay secretos, no hay secretos. Aún no me he decidido la idea esa que tenía de jugar dos lesplays en un tiempo. A ver si me voy a suicidar en el último momento. Pero bueno, yo pensaba que igual podría intentar hacer Okumo. Digo, Jumper. Se llama Okumo el personaje, por eso lo digo. Pero es un juego bastante complicado y hardcore. Y eso no tiene su consecuencia, quiere decir que será chumbo. Bueno, vamos a... Glue no sé qué es, pero es la fábrica de Glue de Charlie. Música de Mega Man. No sé que Mega Man, porque no tengo conocimientos avanzados de esa serie de juegos. De hecho no he jugado ni un solo juego, pero lo sé porque existe. Y porque he visto muchas veces el juego mental. El curioso diseño que tienen los... Pudbus aquí son... Corazones. No sé cómo un corazón te puede matar. Pero puede, en este juego todo es posible. Incluso que un Yoshi... En miniatura... Intente matarte. Bueno, ya sabéis que son en realidad. Es toda mentira. Es una farsa. No es mal que tengo dominio con los botones. Y esto ya lo había hecho. Y aquí el jefe, que no es nada. No es ni un solo jefe. No es ni un puñetero jefe. Es... Es esto. Y me van a matar seguro. Dios... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Madre! Mía. Dios se me persigue. El objetivo de este... Mini batalla es... Tenemos que golpear en la cabeza a los charles. Los charles luego tienen que caer en la lava y así acaba todo. Es sencillo, pero eficaz. Yo no haría un juego con este tipo de jefes. Pero bueno. Los hay. Porque aquí también, no solo la dificultad es inestable, sino los jefes. Hay jefes muy molones y jefes que son caquita. Y una cosa. Si habéis visto otra vez el mouse en la pantalla que sepáis que no lo he visto yo. Bueno, aquí dice... Con la destrucción casual del primer castillo. Se ha metido en un... En un problema violentamente político en el que ella no comprende nada. Y Way2Go, que sería algo parecido y dice... ¡Vamos para allá! Creo yo. Bueno... Mundo 1... A la porra.